Como ustedes saben, la Cámara Federal hace unos meses ya le revocó el sobreseguimiento a la chorra inmunda. Y ayer el fiscal Villar pidió nuevamente 12 años para él, Ra, en la causa, por la causa realidad. ¿Se lo van a dar, sí o no? Oráculos de la Palabras. Corto, junto el corte y saco la primera carta. ¡Con seguridad! Me dice, con seguridad. ¿Y qué va a pasar con las otras dos causas? Memorándum con Irán y la Ruta del Dinero K. ¿Se vuelven a reabrir, sí o no? A ver, corto, junto el corte y saco otra carta. En un tiempo, en un tiempo. Bueno, ¿y qué hace la yegua inmunda con masa desde las sombras? ¿Qué están haciendo? A ver, corto, junto el corte y saco otra carta, la primera. Sin duda, sin duda, ¿qué? ¿Qué están haciendo? ¿Están operando en contra de este gobierno? Sí o no, corto, junto y saco otra carta. Quizás, 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 veremos qué pasa, chicos. Chau, chau.